Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo tutorial de OREKAIT. Hoy os vamos a enseñar a enviar por email la reclamación de facturas emitidas y no pagas. Antes de comenzar tenemos que tener previamente configurado la reclamación de facturas de SAP. Si no lo tenéis configurado os dejamos un enlace en la descripción de cómo configurarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un producto. Entramos en la transacción FIBF y seleccionamos en opciones, productos, productos de un cliente y entradas más. En nuestro caso la vamos a llamar ZTR barra bajadán y en texto podemos poner que quieras. Nosotros ponemos mail de reclamaciones a clientes para acordarlas. Le damos a grabar y atrás. Y activamos. Vale. Ahora grabamos y salimos de la transacción. Ahora dentro de la misma transacción de la FIBF seleccionamos opciones, módulos, módulos de proceso y de un cliente para generar un nuevo proceso. Entradas nuevas. El proceso del envío de emails es el 1040. Aquí reclamar dispositivo de salida. Aquí tenemos que poner FIFI porque es del módulo de finanzas. Y en módulo de funciones, en nuestro caso va a ser el ZSampleProcess 1040. Y tenemos que agregar el producto que hemos creado anteriormente. Que en nuestro caso era el ZTR barra bajadán. Vale. Le damos a grabar y ya estaría. He creado los productos. Vale. Ahora tenemos que crear la función. Salimos y entramos en la transacción SE37. Vale. La transacción que tenemos que crear es esta, la ZSampleProcess 1040. Y la tenemos que crear con copia a la standard, que es la SampleProcess 1040. Entonces, le vamos a copiar. ZSample1040 a Z, que es la que hemos puesto en el producto. ZSampleProcess 1040. Vale. Bueno, en este caso, como ya la tenemos creada, no le damos a copiar, pero vosotros tendréis que darle a copiar. Vale. Bueno, entro en la transacción. Una vez dentro de la función Z, tenemos que copiar este código, que os lo dejamos en la caja de la descripción. Cosas que podéis modificar el nombre del cuerpo. Y el asunto del mail, que en nuestro caso será la reclamación de factores. Vale. Una vez copiado el código y grabado, tenemos que ir a la performance, a la getmail.id. Y deberíamos de copiar este código, que también os lo dejamos en la caja de la descripción. Vale. Vale. Y una vez finalizado, le daríamos a grabar y activar. Por último, tenemos que entrar en la transacción SO10. Y en el texto que es email, para FICO. Y le damos a crear. Y aquí crearíamos el texto que va a ir en el cuerpo del correo. Bueno, en mi caso, tenemos aquí uno copiado. Y bueno, este modo señores, contacto con ustedes, tal, 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 tal. Bueno, aquí podéis ponerlo, lo que queráis. Y con esto ya estaría terminada la configuración de SAP, para enviar emails automáticamente. Vale. Ahora vamos a hacer un proceso de reclamación, para ver cómo sería. Ejecuto. Y como podemos ver, se ha generado una reclamación, de las que hay que enviar. Entonces, hasta este punto, todavía no se ha enviado el email. El email se enviaría al darle a imprimir reclamación. Exposición, salida. PDF. Impresión inmediata. Vale. Ya estaría enviado. Una reclamación impresa. Ahora, para ver el que eBay le ha enviado bien, iríamos a la transacción. SOST. Dentro de las transacciones SOST, podemos ver el email que acabamos de enviar. El email sería yo, Miguel. El destinatario, el correo del cliente que tenemos configurado en la Business Partner. Y podemos visualizar el email, que el texto del mail, el cuerpo, es lo que hemos configurado. La transacción SOST en email. Y el PDF junto sería la reclamación. Esto sería todo. Si tenéis alguna duda, podéis escribirnos a la página web o en la caja de los comentarios de YouTube. Un saludo y gracias.